Música Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo video Esta vez es un sorteo de minecraft story mode episodio 1 Porque el resto de episodios todavía no han aparecido vale La cosa es chicos voy a daros la oportunidad de probar el episodio 1 Que anoche me lo terminé en directo delante de todos vosotros Hubo un montón de gente la verdad que tuvo muchísimo apoyo Y ya comenté que iba a hacer hoy justamente El sorteo de minecraft story mode En este caso empieza hoy y termina dentro de 7 días El día 21 de octubre de 2015 Y lo único que tenéis que hacer para poder participar chicos Es tener una cuenta de twitter creada Si no queréis que sea la vuestra puede ser de vuestros padres Si no os dejan tenerla Seguidme a mi en twitter y por último Hacer RT en el mensaje del sorteo Que también os habéis dejado un link en la descripción Para que podáis ir directamente Y simplemente pues hacer el retweet Y ya vale solamente eso Así que nada de verdad muchísima suerte a todos Siento no poder darle una cuenta de minecraft story mode a todos Pero es imposible no hay dinero para tanto Pero espero que bueno pues uno de vosotros sea el afortunado Y que os guste un montón Que lo disfrutéis Que viváis aventuras Grandes aventuras con minecraft story mode Que está muy guay Ya me lo he pasado dos veces a estas alturas ¿Vale? Después de hacerlo en directo Pues lo jugué otra vez para mi y demás Y además todavía lo tengo que jugar otra vez más Porque voy a traeros una serie Episódica Digamos por parte de los episodios Haciendo diferentes cosas que voy a ir Bueno desarrollando Y a ir expresando mis pensamientos Dentro de esa serie La cosa es chicos Nada Yo creo que con esto Ya he terminado el vídeo Espero que os haya gustado un montón Que os haga mucha ilusión Y que participéis Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo chicos Hasta luego Adiós